¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Si hace un instante un puñal tu mente raste Cerré los ojos porque me dolió mirarte Y yo te estaba viendo cuando mirabas el reloj y me sofreías Y yo te estaba viendo cuando ese beso destrozó la vida mía Ay, me duele que hice todo lo posible porque no te fueras Ay, me llené hasta lo imposible porque te quedarás Supliqué hasta el cansancio para que entendieras Tú mi vida, que el cielo no había bajado Si así lo quisieras, que ahora vuelves como si nada Y aquí no hay nada ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Ay, pero ¿cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Es que el error no fue conocerte Fue pensar que eras diferente Ay, mamá mía ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Que derrumbabas todo en mí y no lo sabías No podía creerlo Llegué a sentir que por mis ojos tú veías Que por mí dabas todo Y en aquel juego de mentiras te envolvías Hubiera dado todo Para llenar tu mundo y colmar tus sueños Hubiera dado todo Porque no fueras tú quien al reloj miraba Ay, me duele que hice todo lo posible Porque no te fueras Ay, me llené hasta lo imposible Porque te quedarás Supliqué hasta el cansancio Para que entendieras Sin mi vida Que el cielo no había bajado Si así lo quisieras Y ahora vuelves como si nada Y aquí no hay nada ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Ay, pero ¿cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Sin mi vida No lo soy Sinceramente ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? No sé He bloqueado mi corazón Y me he tragado la llave Repití, pití, pití Y me he tragado la llave